Hola, ¿qué tal? Y bienvenido una vez más a Copymelo, el canal donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el vídeo de hoy tenemos un análisis de copywriting de una página web muy interesante que encontré hace poco y que quiero compartir contigo. Es una empresa de pinturas de Islas Baleares que se llama Colors Paint Shop. Y básicamente, si me ves mirar mucho para aquí, es que tengo aquí el iPad con la chuleta de las diferentes cosillas que he encontrado yo y que cambiaría de la página web. Mira, para empezar y como análisis más general, de lo primero que me he dado cuenta, nada más entrar aquí, es que esta página tiene una serie de errores que hace que como cliente potencial cuando entres te sientas bastante perdido. Porque si tú ahora mismo ves esta entradilla, ¿qué es lo que piensas? A ver, venga va, dale una vuelta. Uno, dos, tres. Pues evidentemente piensas que es o una tienda de pintura o una tienda o un servicio de pintura. Al final por el Colors Paint Shop. De hecho, como luego en la descripción de la frase justo debajo del nombre te pone te ofrecemos la más amplia variedad de pinturas interiores y exteriores, tú entiendes que es una tienda que comercializa pintura. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, yo nada más entrar me di cuenta de que bajé aquí y dije, ostras, pone servicios anexos, fontanería, albañilería, electricidad y carpintería. Y durante un momento me quedé como bloqueado y pensé, que pintan o hacen de todo un poco. Al final esto es uno de los problemas que tienen muchos negocios. Muchas veces pensamos que si abarcamos más vamos a conseguir más clientes y que de esta manera vamos a lograr ganarnos la vida más fácil. Sin embargo, esto suele ser un error. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema con la lavadora, por ejemplo, ¿a quién llamarías? ¿A un taller que sea especialista en arreglar lavadoras o a alguien que arreglara cualquier chapucilla que hubiera que hacer por casa? Evidentemente, al primero. Porque sabes que si siempre estás arreglando lavadoras, va a tener mucha más facilidad, conocimiento y experiencia para también arreglar tu lavadora. ¿Verdad? Pues con tu negocio pasa exactamente lo mismo. Si tú ves un negocio que está especializado en pinturas, al final lo que haces es pensar, vale, pues estos tienen que controlar de pintar, de pinturas, etc. Un montón. Sin embargo, si luego bajas y dices, ah no, ¿qué hacen un poco de todo? Pues yo me los imagino como el Manori Benito Corporation de turno, solo que en lugar de estar centrados en la obra, solo se lleven lo de las chapuzas y hacer muy poco, pero de muchas cosas. Y no hacerlas correctamente. Y este es uno de los problemas que me encuentro yo en Colors Paint Shop. Así que el primer consejo que yo le daría a sus propietarios sería que, oye, si queréis ser un negocio de pintura, centraos en pintar. Oye, que luego te contacta alguien y te dice que si además de pintar haces cualquier cosa de estas y tú tienes los recursos para hacerlo. Pues si quieres, adelante. Nunca está mal un dinero. Pero, en lugar de colocarlo en la home, que sea algo que a lo mejor puedas comentar. Pero tu mensaje, tu copy, tu voz tiene que estar orientada a, somos una empresa de pinturas. Y te damos la mejor pintura y a los mejores profesionales para pintar. Porque si no, vamos a tener esa confusión de, ostras, tengo la sensación de que estos hacen muchas cosas y en realidad no hacen nada demasiado bien. Ahora ya cuando entramos, vamos un poquito con todo lo que tenemos por aquí. Lo primero que me llama la atención es esta parte de aquí que pone Colors Paint Shop. No sé si la ves, te la voy a recalcar, esta de aquí. Si te das cuenta, aquí están perdiendo una gran oportunidad. Está el logo por aquí y, bueno, el nombre de la empresa por aquí y el logo por aquí. Y, oye, hace algunos años estaba muy de moda el tema de que cuando entraras tuvieras ahí el nombre de la empresa potente. Sin embargo, aquí estás perdiendo una oportunidad. Porque cuando tú entras en esta página, lo primero que ves es esto de aquí. Es Colors Paint Shop. Es lo primero a lo que la vista se te va. Y claro, de alguna manera, tú ya sabes dónde estás. Has entrado aquí porque alguien te ha recomendado esta página. Porque has estado buscando en Google servicios de pintura y te ha aparecido. Porque te ha aparecido una publicidad en redes sociales sobre pintura y has entrado. Entonces, aquí, tú ya sabes en qué página estás. Por lo tanto, la clave no es tanto repetir dónde estás, que es una información redundante, que además también está por aquí arriba, sino dejar claro en una frase cómo vas a ayudar a ese cliente. Es decir, si yo entras aquí, ¿cómo me vas a ayudar? Por ejemplo, me lo invento así rápido, ¿no? Pintamos tu casa un abrir y cerrar de ojos para que le des un toque nuevo sin mudarte. Yo qué sé. Estrena casa en el hogar de siempre. Cuestiones así que, de alguna manera, me dijeran directamente a mí cuál va a ser el beneficio de contratar a este servicio. Y al final, la clave sería que aquí estuviera ese eslogan potente, que yo soy de los partideros de una frase clara que le diga al cliente cómo vamos a ayudarle. Después, un pequeño parrafito como este, o incluso un poquito más grande, que explicara cómo esa promesa se va a hacer realidad. Y por último, por aquí, un CTA para que yo nada más entrar pudiera hacer clic. Oye, que es verdad que está aquí el CTA, pero, 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 si estuviera aquí directamente, yo no tendría que decir dónde está voy a buscarlo, sino que de un simple golpe de vista, con el propio movimiento de la mirada mientras estuviera viendo la página web, lo encontraría. Y si tuviera prisa o me interesaría, podría pulsar ahí y ya estaría poniéndome en contacto. De hecho, de este primer enfoque que hay por aquí, quiero señalar alguna cosilla más. Por ejemplo, las redes sociales están aquí. Y esto suele ser un error. Colocar las redes sociales tan arriba es similar a abrirle la puerta a tu cliente y decirle, bueno, sé que acabas de llegar, pero vete cuando quieras, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué sirven las redes sociales? Las redes sociales son una puerta para que tu cliente entre en tu página web. Solo eso. Son un determinado canal para llevarlo hasta tu página web, donde puedes convertirlo en cliente final. Hay que entender muy importante esto, porque hay muchas empresas, marcas, emprendedores que piensan que aumentar el número de seguidores en las redes sociales es un objetivo. Pero no. El objetivo, en realidad, es aumentar el número de clientes que tienes de pago. Y para ello, desde las redes sociales, te lo llevas hasta tu página, donde puedes convertirlos en clientes finales. Y esto es algo que aquí no está sucediendo. Porque como están aquí, simplemente yo podría entrar aquí y decir, oh, vale, voy a mirar las redes. Ahora le he dado a abrir en otra pestaña, pero si le diera el botón, me... Ah, no, me abre en otra pestaña también, pero bueno, me saca ya de la página. De un momento a otro, me saca. Y ya si quiero volver, tengo que volver, pero ya no estoy dentro donde puedo convertir. Y me estoy saliendo. Tú no puedes permitir eso. Las redes sociales tienen que estar siempre aquí abajo, para que cuando el cliente las busque y las quiera encontrar, sea porque de verdad las está buscando, después de haber analizado toda la página. Para llegar hasta aquí, o hasta aquí incluso también está bien, tiene que mirar toda la página. Así que eso hay que tenerlo muy en consideración. Por último, otra de las cosas que quiero señalar aquí es el contactarnos. Es como una palabra muy larga, muy fea. Yo siempre soy partidario de que un CTA potente tiene que estar escrito en primera persona, que tiene que tener una connotación positiva y un verbo de acción. Sin embargo, con el tema de la pintura se me complica más. Tendría que pensar mucho qué tipo de CTA tendría que poner. Así que lo que sí que tendría claro es que en lugar de contactarnos, pondría contactar. Que es una palabra más corta y cuanto más corta sea la palabra, más fácil es de entender y de alguna manera funciona de mejor manera. Seguimos bajando hacia abajo y nos vamos al apartado de nuestros servicios y nuestra empresa. Voy a pasar por alto ya que hay servicios totalmente extraños para una empresa de pintura y que evidentemente esto habría que arreglarlo para potenciar la experiencia de usuario y poder convertir más y que esto fuera un sitio mucho más serio. Sin embargo, cuando he estado analizando por aquí me he encontrado como una de las palabras más difíciles de pronunciar que debe haber en nuestro idioma. Anexamos. No. Anexar es una palabra muy complicada. Al final tienes que pensar que todo texto que escribas en tu web, lo importante, es que sea natural, que sea cercano. Y yo siempre doy el truco de que yo me imagino charlando con un amigo, tomándome una cerveza, tomándome un café en una cafetería, en un bar, y cómo le explicaría las cosas. Entonces, a la hora de escribir, piensa en ese amigo para que de alguna manera eso quede ahí patente. Entonces, en vez de anexamos servicios en general, pondría algo así como ¿Quieres dar un toque nuevo a tu hogar? Podemos ayudarte con las mejores pinturas y tal, pero que esté el beneficio y al principio no. Darle un nuevo toque a tu hogar y de alguna manera transformaría estos cuatro en cuestiones relacionadas con la pintura. De tal manera que al verlos, cualquier persona desde el principio dijera vale, puedo comprar las pinturas, puedo contratar los servicios, porque spoiler, lo que hace esta tienda es tanto vender la pintura como los servicios. O un método o cualquier otro servicio paquetizado que pudieran tener. Seguimos bajando y hay otro copia aquí, otro título que a mí no me convence, que es el de contamos con servicios de calidad. A ver, la cuestión es que cuando tú entras a alguien a una tienda ya das por supuesto que el servicio que te van a ofrecer es de calidad, porque si no, no te lo ofrecerían de alguna manera. Nadie va a ponerte, nada, nuestro servicio es una porquería. Contrátanos, te hacemos una chapuza rápida y barata y si te he visto no me acuerdo. No, se sobreentiende. Así que como te he repetido ya en este análisis y en muchos vídeos de Copimelo, el objetivo es que estos títulos le hablen directamente del beneficio, le rompan las reticencias, acaben con sus dudas y que de alguna manera mientras va bajando ese cliente potencial esté más convencido del beneficio que le estás ofreciendo, pero también que todas esas dudas que tengas se vayan disipando. Imagínate que la mayor parte de los clientes cuando van a comprar pinturas preguntan si para un principiante son fáciles de utilizar y tú que puedes poner las pinturas más fáciles de preparar del mercado o las pinturas para novatos o cosas así, ¿no? Que de alguna manera se vaya rompiendo esa reticencia y que yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de pintura, si quisiera pintar mi casa, lo pudiera hacer. Igual que aquí el contactarnos lo quitaría y pondría contactar o contactar ahora, bueno, no me acabo de disgustar, pero haría el CTA muy pequeño con contactar. Pinturas para todas las prestaciones, aquí era lo mismo, intentar buscar más el beneficio que la característica, pero bueno, no lo he comentado mucho, pero el diseño no me disgusta. A ver, es evidente que son fotos de stock, pero bueno, de alguna manera hay muchas fotos de stock que no me encajan, pero estas no me encajan mal, si te soy sincero. Así que simplemente yo intentaría que fueran siempre imágenes de la empresa, pero oye, si lo tienes así, tampoco voy a decir que sea lo peor. Por cierto, aquí pone, mira, otra cosa que ven, mira, aquí, asesoramiento sin cargo. Esta es una de las cuestiones que habría que tocar rápidamente. Cuando utilizas el término o la expresión sin cargo, estás perdiendo una oportunidad muy grande, que es utilizar la palabra gratis. La palabra gratis es una palabra hiperpotente en el mundo del copywriting, es un disparador, un gatillo que despierta la acción. Y estás perdiendo la oportunidad de utilizarla aquí. Así que siempre que sea posible, mejor utilizar la palabra gratis para que ese cliente que está dudando diga, ostras, bueno, voy a pedir el presupuesto porque es gratis, 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 y no pierdo nada. Sin cargo tiene otro tipo de connotaciones menos potentes. Y bueno, otra cuestión aquí, ya para ir acabando, pone aquí, solicitar asesoramiento. Ostras, es como otra forma, muy, muy difícil de decirlo, ¿no? En vez de solicitar su presupuesto sin cargo, se puede poner, ponte en contacto y preparamos un presupuesto totalmente, o totalmente no porque tiene el mente, ¿no? Y te preparamos un presupuesto gratuito. Vamos a intentar buscar siempre esa forma de escribir de manera cercana, como si tuviéramos el amigo en un bar, ¿vale? Y bueno, esto ha sido el análisis porque luego el resto de las páginas no abren. Me puse en contacto con el propietario y me dijo que estaban todavía trabajando en ellas. Así que bueno, simplemente todavía no abren. Aquí está el formulario de contacto que igualmente podría ser bastante, bastante más sencillo. Quitaría aquí todas las opciones relacionadas con lo que no sea pintura. Ingreses un consulta sería algo como deja tu mensaje o en qué te podemos ayudar. Quitaría el número de teléfono porque es una cuestión con la que la gente es más reticente. Intentaría tener un primer contacto por email para que fuera más fácil. En vez de realizar consulta, pondría enviar consulta o simplemente enviar. Y bueno, son esas cuestiones que poquito a poquito se pueden trabajar para conseguir el mejor resultado posible. Y ya estaría. Espero que te haya gustado este análisis de copywriting de la tienda Color Paint Shop que bueno, si estás buscando un servicio de pintura en Islas Baleares, seguramente te valga. También te quería comentar que si añadirías cualquier cuestión o matizarías cualquiera de los consejos que he dado, te animo encarecidamente aquí abajo en los comentarios del blog o de YouTube lo dejes sin ningún tipo de reticencia. Y que si todo esto del copywriting te interesa y te gustaría hacer lo mismo que yo pero cobrando por ello, te animo a que te pases por copymail.com y descubras todo el contenido que tienes a tu disposición para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Si eres una empresa o una marca también encontrarás todas las claves que te permitirán transformar los textos de tu empresa en persuasivos para maximizar tus resultados. Y nada más, que si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un me gusta y te suscribas que es gratis y a mí me ayuda a llevar la fuerza de la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Y simplemente que dejes un me gusta y que nos volveremos a ver en el próximo vídeo de Copimelo, ya lo sabes, el canal donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio. Nos vemos entonces. ¡Adiós!